¡Auuu! 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 ¡Estoy enredado! ¡Auuu! ¡Bienvenido! ¿Qué vi? ¿Cómo va a ser la una de la madrugada? Espere que lo ponemos en hora. ¿Está parado o no? ¡Auuu! ¿Qué hora es Kevin? Y cuatro, me debes cuatro minutos. ¡Bienvenido! ¡Gracias por estar ahí! Son ustedes formidables por elegir este programa a esta hora de la noche, aquí en Canal 4 la televisión amiga. La televisión de todos nosotros, la televisión de todos ustedes entre los cuales se encuentran. Miren, de verdad, gracias por estar ahí. Un programa más en esta nueva temporada, aquí en... El programa calentito, donde nos vamos a... Estoy seguro que esta noche nos vamos a reír un rato. Eso primero que nada, nos vamos a reír un rato y vamos a intentar de pasarlo bien. Tenemos un montón de noticias, tenemos un montón de cosas que contar, pero sí es verdad que... Primero vamos a ir dosificando toda la información. Pero les auguro un programa menos, un programa divertido y nos vamos a reír un ratito porque hay un par de puntos ahí que nos han ido sucediendo a lo largo de la semana que nos vamos a reír un rato con montones de cosas. Pero miren, antes de nada, dale las gracias a todos ustedes por estar ahí. ¿Por qué? Porque son ustedes formidables, coño. Porque son ustedes la audiencia exquisita de Canal 4. Y otra cosa que quería decirles. Quiero saludar de verdad a esas personas que me ven por la calle oye, Juan, y no, no, bueno, y tal, y saludos, y tal. A todas esas personas que de alguna manera se identifican con Canal 4, con este programa y cómo que no, con los programas de esta televisión, con los programas en directo, con todos los compañeros que hacen programas en directo en esta televisión. Cómo que no. ¡Bienvenido! Así hace mi lobo. Miren, Kevin, ¿se nota mucho el cable este? ¿Se nota mucho el...? ¡Ven, qué bonito! Venga, vale. Tenemos un montón de cosas de las que hablar. Kevin, ¿tenemos que nombrar a Juan Martel esta noche? No hay nada, ¿no? Bueno, a Juan Martel, a su séquito, a su imperio romano que pueda tener ahí, a los... a los que vete, corre, ve y dile, ¿no? Juan, el programa calentito te nombró. A todos estos... a los asesores, ¿no? Tenemos que hablar de asesores esta noche. A los asesores y tal, que pueda tener Juan Martel, que esta noche no lo vamos a nombrar para nada. ¿De verdad, Kevin? De verdad, no lo vamos a nombrar. Bueno, pues tranquilo, Juan Martel, que parece ser que la cosa... Lo vimos en una foto, vimos a Juan Martel en una foto, en la bajada del Cristo, ¿no? En la bajada del Cristo y da... ¡Oh! Miren... Desde aquí, desde aquí, ¿no? Por aquello de recordar un poco lo que ha sucedido, ¿no? Lo más trágico, ¿no? Ese accidente que sucedía a la salida ahí, a la entrada del túnel de la aldea, ¿no? Ese chico que moría, que iba a ser padre en poco tiempo, ¿no? Su mujer estaba embarazada y moría atropellado. Despiste, ¿no? Nuestro más sentido pésame a la familia. También queremos dar nuestro más sentido pésame a Johnny, por la parte del sur, ¿no? Pastor de pastores en Santa Lucía de Tirana. Nuestro más sentido pésame también a esta persona que era un... Pastor de pastores. Canary I. Canary I hasta la médula. Hasta la médula. Bueno, y de la médula más allá. Ancestral total. Bueno, que descanse en paz. Yo leía, ¿no? Las noticias que... Y veíamos un poco, ¿no? Lo que sucedía, ¿no? De esas personas maltratadas, ¿no? Los médicos. Parece ser que se ha convertido en una costumbre, ¿no? Se ha ido convirtiendo en un... Sí. Si tú no me atiendes bien, ¿no? No sé si es que... Nos estamos convirtiendo nosotros en más agresivos. Que sí, que lo sabemos que somos más agresivos, ¿no? Pero sí es verdad que hay que tener cuidado con los médicos porque son los que te salvan la vida una vez que estás dentro del hospital. Son los que te salvan la vida. Muy pocos creo que son los que utilizan la otra parte. Muy pocos. Pero sí es verdad que se ha convertido en habitual, ¿no? Esto de personas, ¿no? Que agrede a un médico en el hospital de Fuerteventura. Una persona que agrede a una doctora en el hospital de Lanzarote. Aquí en Gran Canaria, en el hospital universitario, vemos cada momento, ¿no? Que la gente, la mayoría de la gente no tienen paciencia o la mayoría de las personas estas que son agresivas no contienen la calma o no saben lo que es la calma. Porque sí está claro que después de la tempestad viene la calma y el pronto más habitual es la agresión, ¿no? Cuando el diálogo es más bonito y es más importante. Miren, yo creo que debería de haber un poco más de... Alguien decía, ¿no? Incluso una doctora decía que debería de haber más vigilancia en los hospitales por aquello de que... Y quizás no se hace la parte, sino... Lo que debería de haber sería más... Más civismo, más... Más control de uno mismo, ¿no? Y si no te gusta tu médico, cambia de médico, coño. Cabrón. Miren, eh... Kevin tiene por ahí... Bueno, le voy a contar una cosa. Primero que nada. A ver si nos llaman desde Balsequillo. Kevin, ¿tienes otro plano? No importa. ¡Pah! Miguelito. Otra vez. ¡Pah! Miguelito. Kevin, ¿tienes otro plano? Kevin no está. ¡Pah! Miguelito. Miren, tenemos que hablar de Balsequillo. Parece ser que anoche, jueves, se realizaba, ¿no? Ese gran encuentro que tienen los jóvenes, ¿no? En el Pac Miguelito de Balsequillo, ¿no? Saben ustedes que estamos en este momento, ¿no? En este momento del año, septiembre, final del mes de septiembre, donde se celebran las fiestas de San Miguel, ¿no? En Balsequillo. Por no decir, la fiesta del perro maldito. Vamos a ir olvidándonos un poco de este tema del perro maldito, porque ya sabemos las consecuencias que trae, ¿no? Pero sí es verdad que las fiestas de San Miguel. San Miguel. Sí. Y bueno, pues, un colectivo de jóvenes que me buscaban esta tarde para decirme, Oye, Juan, ¿cómo es posible que la organización, cuidado, eh? A ver si nos llama alguien de la organización del Pac Miguelito en Balsequillo. ¿Por qué este programa es en directo esta noche hasta las diez y media de la noche? Tienen el momento justo, tienen todo este tiempo para llamarnos, para ver qué sucedió anoche, porque parece ser que vendieron más entradas que el aforo que tenía que hacer dentro de la plaza. Vendieron más entradas como esta que el aforo que tenía que haber dentro de la plaza. ¿Saben ustedes por qué? Porque este colectivo de jóvenes llegan y compran la entrada a las diez de la noche y cuando tienen que entrar, el guardia de seguridad les dice que no pueden entrar, que ya está la plaza llena, que haya un aforo ya limitado, que no pueden entrar. Entonces, a ver si nos llama alguien de la organización del Pac Miguelito. ¡Kevin! ¿Damos otro plano? A ver si nos llama alguien de la organización del Pac Miguelito a ver qué pasó con el tema de las entradas. ¿Saben ustedes por qué? Porque vendieron más entradas que el aforo que hacía la plaza. Entonces, cuando tú estás en cola para entrar y te dice el guardia de seguridad, ¡Gracias, Kevin! Y te dice el guardia de seguridad. Bueno, imaginen ustedes, ¿no? Que cuando hay un cordón, ¿no? Un cordón de la Guardia Civil, un cordón de la policía local y el cuerpo de seguridad, ¿no? A la entrada del Pac Miguelito, pues cuando llega, tú haces la cola para entrar y tal, y te dice el de seguridad, ¡No, no! ¡No puedes entrar! ¡Tienes que ir a quejarte a la organización! ¿De cómo? ¿Cómo? ¡No, no! ¡Que no puedes entrar! ¡Que tienes que ir a quejarte a la organización! Y la organización, pa' arriba, pa' abajo, pa' arriba, pa' abajo, pa' arriba, pa' abajo. Y muchas de estas personas, quizás en toda la noche, algunos de ellos no pudieron entrar porque vendieron más entradas que el aforo que hacía la plaza. A ver si nos llama el concejal de festejo. A ver si nos llama la organización del Pac Miguelito en Balsequillo. ¿Esto es legal? ¿Esto es legal? ¿Vender más entradas que el aforo que tiene en la plaza? Tres euros, ¿no? Tres con... Tres con ochenta. Bueno, cuatro euros casi, ¿no? Tres con ochenta. Y... Nos tienes que llamar. A ver si nos llama alguien de la organización del Pac Miguelito de las fiestas de Balsequillo. ¿Se pueden vender más entradas que el aforo que...? Bueno. Nosotros hemos visto casos, ¿no? De que... Cuando hay un gran concierto, ¿no? Ya vimos lo que pasó en Madrid. Creo que fue en Madrid, ¿no? ¡Uah! Una avalancha, ¿no? Que después para salir de allí... Entonces, claro. El guardia de seguridad que está en la puerta dice No, no. Ya no puede entrar más. ¡Cabrón! ¡No vendas más entradas, coño! ¿Para qué vendes entradas? Oye, es un aforo de ochocientas personas. ¿Vendes ochocientas entradas? ¿Que no quieres ir? ¡Ah! ¿No vas al Pac Miguelito? No, no voy. Pero están las ochocientas entradas vendidas. ¡Ah! A ver si nos llama el de la organización o el concejal de festejo para que lo diga No, Juan. Creo que lo estás diciendo al revés. No. Porque los que estaban en cola no pudieron entrar. Muchos de los que estaban en cola no pudieron entrar. Y... Y hubieron Matingala... Matingala... ¡Ah! Matingala. Miren. Más cosillas. Kevin. Tenemos un vídeo por ahí de... Bueno, ustedes saben lo que ha ido pasando con el tema de los máster, ¿no? El máster de Sifuente, el máster de Casado, el máster de... Yo masterizo, tú masterizas. Yo masterizo, tú masterizas. Él masteriza. Nosotros masterizamos. Vosotros masterizáis. Ellos masterizan. Tenemos un vídeo de los morancos por ahí. Que ha salido ahí en las redes sociales, ¿no? Para que lo veamos. No sé si lo tenemos ya por ahí, Kevin. Y... Parece ser que ha habido una crítica bonita, ¿no? Los morancos. Lo que no hagan los morancos... Se pueden imaginar ustedes... Lo que... Miren. Máster. Máster... Tú quieres un máster. Si quieres un máster, coño... Bueno, ya lo decían, ¿no? Hemos visto también publicado en las redes sociales, ¿no? Que el único que va a tener el máster real es el de la cafetería, ¿sabes? El que sacó un máster para trabajar. Para irse a trabajar a Alemania. Y trabaja en la cafetería de... Pero bueno, no pasa nada. Kevin, lo dejamos para otro momento. Venga, lo tenemos. Lo ponemos. Lo vean ustedes y lo bailamos un poco. Venga. Lo vamos a divertir hoy. Máster. Hay revuelo en el Congreso. Porque algunos tienen máster. Máster. Sin haber hecho la ESO. A mí me cuesta un máster. Fatiguita y esfuerzo. Pero a ti te lo regalan. Es pa' cagarse en sus muestras. Tratá. Malamente. Eso no es así. Malamente. Tratá. Mira, lo estáis haciendo. Malamente. Trola y mantrola. Qué malamente. Quilla. Qué malamente. Qué malamente. Ojo, qué malamente. Lo que hay haciendo. Malamente. Te valoran el trabajo. De todos los estudiantes. En la tapa de yogures. Ya puedes tocar tu máster. Después quieres que te vote. Y me crea tu historia. Pa' las próximas lesiones. Vamos a votar a Antonia. En persona así fuerte. Casado después. Y seguía la lista. La ministra que artiste que vista parar compadreo. No veas que mamoneo. Esto es un cazondeo. Indignante. Cómo se ríen del pueblo nuestro gobernante. Malamente. Eso no es así. Malamente. Malo, 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 malo. Mira, lo estáis haciendo. Malamente. Qué malamente. Y ya. Qué... Malamente. Ojo, qué malamente. Lo estáis haciendo. Malamente. Trolá, y más trola. Qué malamente. Y ya. Qué.. Malamente. Ojo, qué malamente. Lo estáis haciendo. Malamente. Se ríen del pueblo, ¿lo vieron? Esto es los morancos, lo más exquisito que podemos ver ahora mismo en las redes sociales. ¿Cómo se ríen del pueblo nuestro gobernante? Y así nos va. Miren, yo creo que tenemos, a ver si está por ahí, a ver si está por ahí Manuel Ramón, que Manuel Ramón conoce bastante bien la vida de Telde, bueno, de Telde, y conoce bastante bien un poco todo lo que ha ido sucediendo, no a lo largo de la semana, sino a lo largo también de estos días. Invitamos a Manuel Ramón a que nos llame ahora ya precisamente en estos momentos, como también hemos invitado también a la organización del PAC, Miguelito en Balsequillo, si nos quieren llamar para que nos comente que fue un error de la organización, bueno, que no lo van a decir, ¿no? Pero sí es verdad que cómo es posible vender más entradas que el aforo que hace la plaza, ¿no? Bueno, es por si no viene Pepillo, el de los palotes, ¿no? Pero, coño, Pepillo, el de los palotes no tiene máster. Bueno, a ver si nos llama Manuel Ramón, para que nos cuente algo. Miren, tenemos que hablar, tenemos que hablar, a ver si nos llama también, como no nombramos a Juan Martel esta noche, a ver si nos llama Suso Santana. Parece ser que Suso Santana, este hombre que es un folclorista, que es un... Suso Santana, coño, de coalición canaria, ¿no? Padrino, padrino de Fabiola Calderín en Balsequillo, ¿no? Fue el que apadrinó junto con Pablo Rodríguez a Fabiola Calderín en coalición canaria en Balsequillo, ¿no? Entonces, Suso Santana parece ser que... Parece ser que quiere ser, si no el alcalde quiere... Manuel Ramón, buenas noches. ¿Cree usted que Suso Santana vaya de la mano de Héctor Suárez con coalición canaria y sea el primero de la lista como concejal en Telde? No, en ningún caso. Coalición canaria irá encabezada por su candidato a la alcaldía... ¿Y de segundo Suso Santana? No lo creo. No lo creo porque él... Ten en cuenta que son listas cremalleras. Y por tanto, el número dos corresponderá a una mujer, Juan. ¿Qué está pasando con Suso Santana que no quiere ser asesor? ¿Está buceando? ¿Suso Santana? Sí, claro. Sé mucho. Eso. Yo he hablado con Suso en varias ocasiones, Juan. Es mentira que él haya querido ser asesor en ningún momento. Simplemente es mentira. ¿Y cree usted que...? En todo caso... Sí. Sí, dime, Juan. No, ¿crees, Ramón, que él pueda aparecer en las listas en el último momento? No, ¿crees, no? No, sí, claro que sí. Puede aparecer en cualquier lista electoral porque Suso Santana es un hombre que tiene un gran prestigio y reputación. Señor. Y es una fuente de votos incalculable. Sí, señor, sí, señor. Seguramente que ocupará un puesto en la candidatura de Héctor Suárez, no me cabe ninguna duda. Pero mira, Juan, te digo aquí la clave... La clave es la siguiente. Que la alcaldesa, Carmen Hernández, quería silenciar a Suso, porque le está dando mucha guerra a la arrolladora, ¿no? Y la única manera de silenciar a Suso era comprarlo con un cargo de asesor. Y así mantenerle una mordaza e impedir que cuando Carmen Hernández, la alcaldesa Pinocho, vaya diciendo que en Ginama todo es paz y amor, que la seguridad está garantizada, que lo que ocurre son hechos concretos, no va a impedir de que Suso Santana lo desmienta categóricamente y diga como lo ha hecho cuando el incendio de los 27 vehículos en Ginama y hable alto y claro y diga que efectivamente que en Ginama la inseguridad se está apoderando del barrio y que está provocando, bueno, una situación realmente a estas alturas, Juan, créeme que de alerta social. En Ginama ahora ha rebotado de nuevo una droga maldita que es la heroína y está haciendo muchísimo daño a la juventud. Una persona que ha sacado de las calles a cientos de niños y de jóvenes y la ha puesto a practicar deporte y cultura ha sido Suso a través de la escuela de folclore, ¿verdad? Suso sabe mejor que nadie cuál es la situación de inseguridad que se vive en Ginama. El rebrote que ha habido ahora del aumento de consumo de la drogadura y la alcaldesa quiere callarlo, quería comprar su silencio nombrando al asesor. Por supuesto que se lo planteó a Suso y Suso le dijo que de eso nada, que él iba a seguir siendo un hombre libre y que a él no lo compraba con un sueldo. Claro, a Carmen Hernández se piensa que todo el mundo es como la banda que tiene ella en su corte, los 30 asesores que le dicen sí, Juana, porque son una banda de vagos inútiles, analfabetos funcionales, que cobran todos los meses dos o tres mil euros. Suso, primero que no necesita el dinero como del sueldo de asesor porque él es un funcionario que cobra prácticamente lo mismo que un asesor por la antigüedad que tiene y por lo pronto no lo necesita. Y si Suso Santana hubiese caído en la trampa de Carmen Hernández, lo hubiesen silenciado, que es lo que Suso nunca ha querido que le coarten su libertad de expresión. Qué bueno. ¿Cómo está? Gracias por aclararnos esa parte, Ramón. ¿Cómo está el de tu ciudad, Ramón? Bueno, él está retrocediendo cada día en el desarrollo económico, político y social. Sí, pero nos vienen asfaltando las calles un poquito, ¿no? Un poquito por aquí, un poquito por allí, parece ser, ¿no? Sí, bueno, sí, eso son más que son reparcheos, operaciones de imágenes cara a los próximos comicios, pero la situación en Telde, en todos los aspectos, Juan, créeme que está realmente mal. Mira, te cuento, por decirte, el último, digamos, drama social que vive la ciudad de Telde, ¿no? Es el que viene sufriendo los usuarios del centro ocupacional de Jerez, ¿no? Por cierto, Marta Hernández, la concejala de Educación, ha convocado a los padres, madres y tutores el martes a una reunión urgente. Fíjate, Juan, han tenido que salir en la prensa para que la atiendan después de cinco meses que llevan esperando. Hay padres que aseguran que su hijo va al centro solo a recortar periódicos y que tienen un taller que se llama jardinería y lo único que hace es recoger hojas del suelo. Ahora, como supongo que estarán enterados, le han cortado el suministro de agua embotellada a los usuarios del centro ocupacional. Por tanto, no pueden ni siquiera tomarse la medicación. Saben que son 70 usuarios con discapacidad los que están en el centro ocupacional. Un centro, Juan, que además de pagar la familia de los usuarios una cuota mensual, además reciben subvenciones del cabildo y del gobierno. Pues no tienen ninguna... los usuarios están, bueno, pues aburridos, no tienen ninguna actividad. Ahora le han cortado el suministro de agua embotellada y lo están pasando muy, muy, muy mal. Gracias, hay que reconocer que, gracias al concejal de izquierda, o sea, de Ciudadanos, por el cambio, Juan Antonio Peña, le ha visualizado a la opinión pública esta situación en la que se encuentran los usuarios del centro ocupacional y parece ser que la aconsejada ya se va a tomar en serio la situación en la que se encuentra el deterioro, digamos, en resumidas cuentas, el deterioro en que se encuentra y la actividad del que se ha adueñado el centro ocupacional de Telde. Mira, solo por decirte, Juan, que la madre de un joven con síndrome de Down, Juan, que piensa sacarlo de ahí, manifestó que el edificio está destrozado. Nos dicen que los baños de arriba están rotos y los chicos tienen que incorporar desde agua a hacer sus necesidades. Los que pueden, los que no pueden, porque son gente con un alto nivel de discapacidad, hacen pijenes jardín, Juan. Hay humedades, descolzones, vayan los caminos y por si fuera poco no tienen ni agua para tomar su medicación porque no le llegan las botellas. Ramón, ¿un gobierno de incapaces? Sí, un gobierno, Juan, de incapaces, pero además de falta de capacidad de gestión, un gobierno sin vocación de servicio. Mira, te voy a decir un dato que corrobora este pensamiento en voz alta, ¿no? Hoy es el Día Mundial del Alzheimer. Telde tiene un centro de Alzheimer en La Pardilla, por supuesto con el mismo abandono que el resto de los centros municipales y ni siquiera no se han programado ningún tipo de actividad en el Día Mundial del Alzheimer, en el centro que tiene el Ayuntamiento de Telde de La Pardilla. Estas son las cosas que te marcan en nivel, Juan, de la incapacidad de un gobierno que está en la permanente improvisación. Ramón, tenemos que dar paso a más noticias. Gracias de verdad por eso que nos cuentas. Qué pena, qué pena poder escuchar, haber escuchado todo eso que nos cuentas porque nos hace decir estas palabras que es un gobierno de incapaces. Gracias, Ramón. Juan, y mira tú que tienes más capacidad que yo para acceder a los datos municipales, mira a ver si te puedes enterar quién costeó los gastos a Fuerteventura, alojamiento, parece que fue un hotel de cinco estrellas, coches de alquiler, dietas del señor Martel a Fuerteventura. Juan Martel a Fuerteventura. Nos vamos a enterar, nos vamos a enterar, Ramón. Gracias por la llamada. A ti un abrazo. Un abrazo grande, buen fin de semana, gracias por la llamada. Y queda en el aire, oye Kevin, tenemos que investigar a ver quién le pagó a Martel, el apartamento, hotel de cinco estrellas, coches de alquiler, seguramente también llevaría escolta, y si escolta tu malete y la lela. A ver si, coño, Kevin, me dijiste que no tenemos que llamarnos Juan Martel. A ver si está Juan Martel por ahí, que nos cuente lo que ha pasado en estos días en Fuerteventura con coches de alquiler, hotel de cinco estrellas. Coño, se lo merece. Yo creo que se lo merece como concejal de festejo, ¿no? Unas mini vacaciones. Bueno, que nos llame Juan Martel. A ver cuánto... ¿Nos está llamando Kevin? A ver si nos llama Juan Martel. A ver cuánto costó, como dice Ramón, pues todo este gasto que supongo que no lo habrá pagado él del bolsillo. Miren, todos hemos visto lo que ha sucedido esta semana en lo que hemos escuchado ayer, hoy, en un par de días, ¿no? Pues las redes sociales han ido vomitando, ¿no? Pues esos memes que han ido saliendo por ahí, ¿no? Y yo creo que todos hemos escuchado, pues esta noticia, ¿no? Y la hemos visto, ¿no? Hasta tal punto, hasta tal punto que, oye decir, ¿no? Que el hospital, ¿no? El hospital quiere denunciar, ¿no? O ha abierto una investigación, quiere denunciar a la persona que filtró esas imágenes, ¿no? Y estoy hablando nada más y nada menos que... Miren, yo creo que a partir de ahora ustedes saben que esto es un programa de humor, ¿no? Ya hemos escuchado lo que está pasando en Telde y me imagino en el resto de los municipios, ¿no? Ustedes viven lo que está pasando en Valsequillo también, ¿no? Con el tema del aforo, ¿no? En el PAC Miguelito. A ver si nos llama alguien de la organización del PAC Miguelito o el concejal de festejo también. Pero miren, Kevin, tenemos un primer plano ahí para enseñarle a la audiencia. Sí, miren, ¿saben ustedes lo que es esto? Bueno, qué linda es. Mira, Kevin, voy a acercarme un poco más a ver si... Mira, Kevin. ¿Saben lo que ustedes... Se ve borroso, pero bueno, voy a ponerlo en esta, Kevin, cambia de plano. Esta, ¿no? Miren ustedes, miren. Una tortuguita chiquitita. Una tortuga, ¿la ves? Una tortuga. Ay, qué linda es. Una tortuga. Miren, qué linda es. Yo la tengo allí... Yo la tengo allí en un recipiente con agua, ¿no? No sé decir yo recipiente. En un cacharro, coño. Me corté una botella, una garrafa de agua y tal. La tengo allí metida en una garrafa de agua y tal. Eso es un maltrato animal. Pues miren, vamos a hablar de las tortugas, ¿no? Ha salido un montón de cosas publicadas y vamos a irse... Sí, como si fueran piezas separadas, ¿no? Vamos a intentar nosotros de... Digamos, de leerles a todos ustedes un poco... Sí, y luego vamos a ir haciendo piezas separadas, ¿no? Como en la justicia, ¿no? Es una pieza separada, es otra pieza separada y tal. Pues vamos a ir haciendo nosotros piezas separadas, ¿no? Parece ser que una chica... Imaginen ustedes, ¿no? Una chica... Bueno, coño, yo te lo voy a contar de la manera que yo lo he oído y vamos a interpretarlo, ¿no? Una chica de 26 años, joven, coño, la chiquilla, ¿no? Una chica de 26 años va al hospital porque tenía en sus partes... Hay un ardor, una cosa ahí... Coño, vamos a un programa... Kevin pone un rombo ahí, o los dos rombos, porque vamos a decir cosas, ¿no? Y saben ustedes que hablamos de las partes... Eso, dos rombos. Vamos a hablar de la vagina, ¿no? Tú imagínate que la chica va al hospital porque se sentía un escozor o una cosa rara en su vagina, ¿no? Y va al médico y tal y el médico le dice... Oiga, pero es que tiene usted una tortuga en la vagina, ¿no? Es que tiene usted... Fíjate tú, fíjate tú, ¿no? Para ir interpretándolo, ¿no? Pero es que... Oiga... Tú imagínate al médico, ¿no? Mire, es que tengo una cosa aquí, tú un beso allí. Interpretando ya, ¿no? Doctor, mire que me pica aquí, que tengo un escozor aquí, una cosa aquí, está en mis partes y tal. Se tú un beso allí. Ábrase de... Ábrase de... Ábrase de patas. Ábrase de patas así, ¿tá? Abre de patas y tal. Y claro, con la paraguita quitada, ¿no? El médico observa aquello y tal y hace así, ¿no? Pone el ojo así y dice... Oiga, usted tiene una tortuga ahí dentro. ¿Cómo va a ser? Una tortuga. Sí, 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 usted tiene una tortuga ahí. Espera un momento. Espera un momento y tal. Aquella mujer así, ¿no? Imagínate una chica de 26 años, ¿no? Imagínate así, ¿no? Abierta, ¿no? Con aquello ahí, ¿no? Asomando así la cabecita para afuera. Yo qué sé. Bueno, ya veremos después la radiografía, ¿no? Pero mire, ¿no? Y el médico se queda asombrado y dice... Espera un momento, ¿qué tengo que llamar? Sí, sí. ¿Qué tengo que llamar al Ceprona? ¿Qué tengo que llamar a la Guardia Civil? ¿Cómo va a ser? Extranjera, ¿no? Dice... Oh, oh, yeah. Happy meal. Yo qué sé, ¿qué quiere decir Happy meal, no? ¿No? ¿Sengleño? Bueno, pues... Oh, posible. No posible y tal. Oh, posible momentá. Guardia Civil. Ceprona y tal. Claro, llaman al Ceprona, ¿no? El Ceprona dice... Como va a ser una tortuga ahí y tal, ¿no? Entonces, investigan y tal. Entonces, claro, el Ceprona, como es del servicio de protección a la naturaleza, ya está diciendo que es una tortuga, ¿no? Que sí, que el verídico es una tortuga, ¿no? Y claro, tú imagínate, ¿no? La chica aquella, toda abierta así, ¿no? El médico ha sido observando, el del Ceprona también ha sido observando, pero claro, como si fuera, como era poco, dice la policía, dice, no, no, eso no es para nosotros. Ya, estando ahí no es para nosotros. Que lleve esto, pues, la policía, la judicial, ¿no? Pues viene la Policía Nacional, ¿no? Y venga, entonces era el médico, la enfermera, todo el mundo ahí con las mascarillas. Imagínate, ¿no? Con todos los mascarillos puestos y nada. El médico así mirando, el del Ceprona así mirando, el de la Policía Nacional también mirando y tal, y se llenó aquello, ¿no? Se llenó aquello, ¿no? Manda. Y voy a decir una palabrota, pero no lo voy a decir. Manda narices, ¿no? O sea, la chica aquella, toda abierta allí, está, todo el mundo mirando y tal, y tú te crees que no le da tiempo de grabar con el móvil, si hoy, hoy la realidad es el móvil, o sea, está todo el mundo así, va a salir por la parte de atrás y tal. Y ahora resulta ser que la chica tenía una tortuga dentro de su vagina, ¿no? Y ahora el hospital, el hospital dice que quiere denunciar a quien filtró esas imágenes. ¡Vete pa'l carajo! ¡Vete pa'l carajo! El hospital, que nos llamen aquí, coño, que filtramos un montón de imágenes. Mira, el de la punta atrás así grabando. Y dice, yo, ya, yo, ya. Y la tortuguita, bueno, la tortuga estaba muerta dentro de la vagina, ¿no? Imagínate. Y luego cuando le pregunta a la policía, la chica, ¿tú posible, cómo posible, está la tortuga ahí, bajín? Vaginí, tortugín, etc. Yo, es que yo estaba en una fiesta. Yo fui a una fiesta con unos amigos y no sé lo que pasó. Entonces, imaginen ustedes, ¿no? Imaginen ustedes nosotros interpretando aquí esta noticia. ¿Qué? Me tienes que esperar un piquito. Mire, el doctor dice, con las manos así, no, no. Hasta que uno diga el del Seprona lo que tengo que hacer con la tortuga, yo no la muevo. El policía judicial dice, hay que levantar un atestado. Lo cogen, ¿no? Hay que levantar un atestado. Y la enfermera, la doctora, con la pinza, con taquillo, con todo preparado, ¿no? Con todo el material clínico, ¿no? No, preparado. Pues tú imagínate, ¿no? O sea, y el otro grabando, ¿no? Por abajo, por en medio de las patas, por arriba, por abajo y tal. Y la tortuga allí y tal. Y dice, no, no. No, yo no puedo operar, no puedo sacar nada hasta que no me lo diga el del Seprona. Y el del Seprona le pregunta a la chica, oiga, usted está, menos mal que todo esto sucedió en Tenerife, ¿eh? Menos mal. Porque si llega a pasar aquí en Gran Canaria, no van a decir, no, no, porque no se lo llevaron para Tenerife. Los canarianas que son más cabrones, bueno, son todos una mala cabrones. Entre los cuales no me encuentro. Pero miren, ¿no? Aquella chica todavía así abierta y tal, todo el mundo allí mirando, ¿no? Me imagino el espectáculo, ¿no? La tortuga así muerta y tal, pues claro. Y dice el médico, no, yo no opero, yo no saco hasta que el Seprona no me diga lo que tengo que hacer. Dice el del Seprona, no, yo hasta que no levante un acta notarial o un parte de edad, el Seprona no puede actuar y tal. Pues entonces, claro, el Seprona le pregunta a la chica, ¿está usted introduciendo, de alguna manera, especies invasoras? Dice, oh, posible, yo no invasoras, ¿no? Yo no invasoras. Ustedes saben, ¿no?, cómo actúan los cabellos para introducir la droga, ¿no? Digamos que hay, parece que le llaman burras, ¿no, Kevin? Le dicen burro, burra, ¿cómo? Mula, ¿no? Que todos nosotros nos hemos enterado de casos, ¿no?, en los aeropuertos, ¿no?, en los puertos y tal. Cuando pasas por la máquina y tal, y te ven un montón de pastillas ahí dentro de la barriga, ¿no? Yo qué sé, pastillas, drogas, cubitos así de plástico, donde luego dentro está metida la resina, la droga, ¿no?, de este tipo de cositas. Entonces, son las mulas. Bueno, ahí está la mula, el caballo, el potro. Y hemos visto todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿por dónde entran las especies invasoras? ¡Coño! Por el aeropuerto y por el puerto. No te van a venir volando porque, ah, las manda el universo. No. Las especies invasoras vienen introducidas dentro de... Y mira que la maleta, cuando introduces así la maleta, que te la mira la máquina, que... Seguía la buena y se viste y te iba para allí. ¡Coño! ¡Es que te desnudan, coño! ¡Te desnudan en el aeropuerto! ¡Maná cabrones, coño! Te desnudan en el aeropuerto, te pasa la maquinita que... ¡Pip, pip! Y cuando llevas una tortuga en la vagina, ¡no pita, tío! ¡Coño! Esos están introduciendo especies invasoras en la isla de Tenerife. Pero mire, para que sea aquí en Gran Canaria, que introduzcan especies invasoras allá en Tenerife, coño. A veces nos llaman los chicharreros. Pero mire, tanto así que el de Ceprona dice... ¡Buah! No, no. No, no. Yo, yo, haciendo un poco, viendo un poco la realidad de todo este caso, ¿no? ¿Será una forma nueva de introducir especies invasoras en la isla? Todos sabemos, ustedes se acordarán que en una de las presas esas por ahí de abajo, no sé si era la presa de Soria, la presa de Gira, la otra que está por allá o por acá y tal. Trajeron unos caracoles así y los tiraron allí para que se reprodujeran. Los trajeron. ¿Y dónde los trajeron? Algunos que los trajo en el culo metido, coño. No me quito los rombos que hay. Algunos que los trajo en el culo metido. Porque ya vemos que... Si yo estuviera así de esta manera... No, es que yo estaba en una fiesta y tal. Vamos a ver. Vamos a apartar un poco ahora esa realidad. Vamos a vivir la otra interpretando, ¿no? ¿Una mujer no sabe lo que tiene dentro de sus partes? Ah, una tortuga y estaba jugando ahí. Ah, y la dejé ahí. Por aquello del cangrejillo, ¿no? Por aquello de... Ustedes saben que uno es un loco también y se disparata todo. Pero vamos a ver. A ver si nos llaman, a lo largo de luego, cuando colguemos el teléfono, a ver si nos llaman ese colectivo de mujeres, ¿no? Esas mujeres... Que, que, que... Que... Sí, sí. Sí, sí. A veces nos llaman esas mujeres, coño, porque... De sentir algo dentro... De sentir algo dentro... Coño, que no sean especies invasoras. Coño. Que nos están jodiendo, que tenemos que estar llamando al seprona. Maltratadoras, coño. No hagan eso. Introduciendo especies invasoras en las islas. Ahora empiezan con Tenerife. A ver qué va a pasar aquí en Gran Canaria o en el resto de las islas, ¿no? No, es que la... La entró por medio de la vagina. Interpretando, ¿no? A veces nos llaman las mujeres esta noche a ver si se enteran que... Que tienen algo metido dentro. Sí. Tú vas a una fiesta, ¿no? Y por muy cabrona que sea la fiesta, que te hartes a copas, te hartes a... Yo qué sé. Tiene que ser, que... Tiene que ser, ¿no? Hay una droga por ahí muy... Muy... No sé qué. Le llaman la sarandonga. Sarandonga. Te voy a comer. Sarandonga. No. La burundanga. La burundanga esa que te... Ay... No sé cómo coño es, ¿no? Pero me imagino, ¿no? Por lo que uno lee, ¿no? La burundanga que te quedas ciego, te quedas loca y tal. No te enteras de nada, no te acuerdas de nada. Coño, para eso es... ¿Cómo se llama esto? Hipoglucemia en la sangre, que no te acuerdas de nada. Hipoglucemia. Que a mí de vez en cuando me suele pasar, ¿no? Bueno, le pasa también a los políticos cuando le pasan estos casos grandes y tal. Y dicen, no, mire, yo tuve que ir al médico. Me dio un par de hipoglucemia. Eso que me está preguntando no me acuerdo de nada. ¿Nos tienen que llamar esta noche las mujeres? A ver si de verdad no se entera que tienen algo dentro de la vagina. Porque... Sacho, así no se puede ir por la vida, tío. Así no se puede ir por la vida. Una tortuga. Entonces, mire, tú imagínate, ¿no? Yo les traje aquí un... Mira, una tortuga por aquí, ¿no? Pero tú imagínate, ¿no? Venga. Kevin, dame dos minutos nada más. Tú imagínate que, por ejemplo, ¿no? O estás en una fiesta, ¿no? O hablo de mujeres, ¿no? Ven acá. Ven, mi niña, ven. La tortuguita. Imagínate. La tortuga. Tú imagínate que estás en una fiesta, ¿no? Muchas mujeres, ¿no? Vas a morir también cuando se untan solas. Tortugas, ¿no? Tú imagínate que llegas a tu casa, ¿no? Y estás dos o tres días. Coño, tengo un escosor aquí. Tengo... Coño, te van a mear, no me sale la pie y tal. No sé qué. Y es cuando uno tiene una piedra en el riñón. Y hablo de mí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una piedrita en el riñón que te va bajando por ahí para abajo y tal, te va bajando por ahí para abajo y tal. Y te llega a... Te va a salir por el fistro vaginal, ¿no? Por el fistro vaginal, ¿no? Por el fistro del pene, ¿no? ¡Guau! ¿Hola? Uretra. Uretra o la otra. Y te sale por la uretra así. Y tú haces así, mira. Y terminas así, todos conchabaos. Todos conchabaos. Porque te va a salir una... Te va a salir una piedra de esa que te baja por el riñón. Te va a salir por el pito. Y te das cuenta, coño. No te das cuenta si tienes... ¿Tú te imaginas que a mí me salga... En vez de salirme una piedrita de esta, me salga... Yo qué sé, una araña. Tú imagínate... Miren, hablando en serio, tenemos que irnos a hacer publicidad. Pero Kevin, dame un minuto más nada más. Miren, tú imagínate que tú vas a una fiesta y te saca un lagarto de la gomera. Tío, miren, miren, qué bonito. Tú imagínate que te salga un lagarto de la gomera de un sitio de eso, ¿no? Ya, yo. A ver si nos llaman las mujeres. Que no te das cuenta que tienes un lagarto en la vagina, tía. No, es que yo iba a hacer lapiz y tal y no... Yo no me enteraba y tal. ¿Tú te imaginas que te salga un lagartito así de... Miren. Que te salga una... Una salamandra de esta. Una salamandra de esta. Miren, un perinqués. ¿Tú te imaginas que te salga un perinqués? Mira qué bonito. Ay, yo les echo de comer aparte. Miren, miren, miren qué bonito, miren. Yo siempre les echo de comer aparte porque... El lagarto sí quiere comer a la tortuga. El lagarto sí quiere comer al peniquén. El peniquén sí quiere comer a la rana. La rana. Bah, ¿tú te imaginas? No vayan a bañarse a los estanques, muchachas. Chiquillas, coño. Van a cabronas. Sí, que también, entre las cuales se encuentran todos ustedes también. No vayan a bañarse a los charquitos por ahí a los estanques. Ni a las fuentes esas por ahí que te coge una ranita y a ver y llegas a tu casa con una rana. Miren, de verdad. Es asombroso, ¿no? Es asombrosa esta noticia. Pero la pregunta es, ¿no sabe una mujer qué es lo que tiene ahí dentro? ¿Cuántos días tiene que pasar después de una fiesta para enterarse de que tiene algo metido ahí dentro? ¿Será una nueva norma de irnos a publicidad? ¿Será una nueva forma de introducir especies invasoras en Canarias? Hay que tener mucho cuidado y ir registrando. Debería ser prono también de ir registrando a las mujeres poco a poco. Miren, nos vamos a llóname a ella y voy a ver lo que encuentro porque si encuentro una piedra, se hará una piedra de barranco. Voy a llóname a ella, Kevin. Y... Ya. Que voy a llóname a ella, coño. ¡Suscríbete al canal! Hola, soy José Mujica y estaré con ustedes todos los jueves en el programa Los Profesionales, en Canal 4TV, que cumple su sexta temporada. Analizaremos la actualidad económica de las islas de Europa y del mundo. Aquí, en Canal 4TV. FDS Canarias, líder en el mercado de recogida de neumáticos fuera de uso. No olvides que recogemos gratuitamente a las empresas todos los neumáticos fuera de uso. FDS Canarias, siempre apostando por el medio ambiente y la calidad de vida. El nuevo trabajo de nuestro artista más querido, José Vélez, siempre. Te llevará a una época maravillosa y también descubrirás canciones que harás tuyas. José Vélez, siempre. Entre el pasado y el presente. José Vélez, siempre. Tú tienes mi cariño. Ya a la venta. Queridos canarios. Ustedes no nos abren las puertas de su casa. Nos abren toda su vida. Nos hacen amar la tierra, el mar, Manrique, Valentina la de Sabinosa y las estrellas. Vinimos por todo. Por ustedes, volvemos. Ojalá el mundo fuera más como sus islas y como ustedes. Capaces de todo. Aislados de nada. Y cada vez más queridos. Hola, soy Juan Santana. Les invito a entrar a este su espacio, Yemanjá, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche. Aquí en Canal 4 TV. Un programa lleno de misterios, de respuestas, de soluciones, de magia y sobre todo, de muchísima fuerza. Les espero. Si buscas toda la actualidad política de Canarias y toda la información sobre los eventos sociales, culturales o deportivos de la sociedad canaria, la encontrarás en los informativos de Canal 4 Televisión. Si tienes que retirar material que contiene amiento, bidones, plancha, aislamiento, etc. No olvides llamar a FDS Canarias. Lo retiramos y te entregamos la documentación de autorizado por un coste razonable. FDS Canarias. Siempre apostando por el medio ambiente. FDS Canarias. FDS Canarias. Gracias por ver el video. 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 Parece ser que quiere denunciar que se hayan infiltrado esas imágenes en las redes sociales, en el mundo de internet. Pero también es verdad que están por ahí los tortugas ninja que quieren denunciar a la misma vez también al hospital. También están en su pleno derecho de denunciar. Hay también un colectivo de tortugas lentas que quieren también denunciar a la chica esta porque dicen que no es una tortuga de raza, que es una tortuga invasora. En fin, o sea, hay montones de cosas que no le encontramos el pie a todo esto. Pero sí que esto haya sucedido en Tenerife, ¿no? Bien. Que haya sucedido en Tenerife viene bien porque como ellos se lo llevan todo, vale más que también se lleven las tortugas. Miren, tenemos que hablar de la parte de personas maltratadoras, ¿no? Y en este caso vamos a ver un video para que vean ustedes lo que sucedía, ¿no? Que lo publicaba la televisión canaria también, esa televisión amiga, ¿no? Un video cuando él sebró una labor y civil entra en un taller en Ingenio, la zona de Carrizal en Ingenio, creo. Donde habían dos perros amordazados con una cinta, ¿lo vemos? Bueno, ese es el momento en el que ahí están los animales amordazados, bueno, de alguna manera, lo más práctico hubiera sido ponerle el bozal porque si los perros ladran, ¿no? Los perros tienen que ladran, ¿no? Por supuesto, ¿no? Pero sí es verdad que no es forma, no es una forma habitual, lo más usual hubiera sido tenerlos con el bozal. Pero de esa manera, vea cómo le quita, cómo está de apretada esa cinta. Y ahí está el animal saltando de júbilo, de alegría, como tiene que ser. Yo le voy a decir algo, yo también tengo, yo creo que todos tenemos una mascota, tenemos un perrito. Le decía el Padre Báez que en vez de un perro, una cabra, el que quiera tener una cabra. Pero sí es verdad que si tienes animales, si adoptas animales, no es para hacer este tipo de atropello después con ese animal. Cómprale un bozal, le pones un bozal y se lo dejas puesto. No, porque es que ladra y los vecinos y tal. Cómprale un bozal. Pero sí es verdad que esto tiene un nombre y esto se llama gamberro, por no decir palabrotas, porque no lo digan que, esto se llama gamberrismo también en el mundo animal, maltrato animal. Y debería de ser castigado por ley. Y menos mal, gracias al servicio de protección a la naturaleza, al CEPRONA, que siempre está ahí con un número de teléfono que tú lo llamas para asistir a todo este tipo de cosas del maltrato animal. Que evite de que quieras colgamos el teléfono, porque a partir de ahora es el momento de la audiencia de Canal 4. ¿Cómo que no? 928-682342 y 928-682928. Y si vienes y corriges la cámara, yo me voy a sentar un ratito, porque ya me duelen las piernillas y no quiero llegar a pensar de que pueda tener una tortuga. Por ahí, uno por decir disparate. Bienvenidos de nuevo, 928-682342 y 928-682928. ¿De qué quieres hablarnos esta noche? ¿Nos tienen que llamar? De verdad, Kevin, tienes que bajar un poquito más el aire. ¿Nos tienen que llamar esta noche las mujeres? Sí, de verdad, en serio, lo pregunto de verdad. ¿No se da cuenta la mujer cuando tiene algo ahí dentro? Coño, porque es que, oye, tú te puedes comprar un juguete, ¿no? Te puedes comprar un juguete, puedes comprar, yo qué sé. Bueno, están también por ahí las bolas esas, las bolas que hay por ahí, las bolas chinas, las bolas uruguayas, las bolas de Bolivia. Pero sí es verdad que no te das cuen. Tú no te das cuen cuando tienes una cosa, DIN. Tienes que llamarme esta noche y nos cuentan cosas. 928-682342 y 928-682928. ¿Tú te imaginas que salga de ahí un lagarto de la Gomera? ¡Tenemos llamada! ¡Hola, buenas noches! Buenas noches, desde aquí, desde el municipio de la Vega de San Mateo. ¡Qué bueno, Alberto, buenas noches! De aquí, de estas cumbres de Gran Canaria. Muy bien, sí, señor. Hoy está siendo fresco en San Mateo, ¿verdad? Sí, Juan, ya septiembre, bueno, soleado y brillante. Oye, ¿cuándo fue el día de San Mateo? ¿Fue ayer o hoy? Eh, hoy, hoy fue el día de... Hoy es el día grande de San Mateo, ¿verdad? Sí, sí, de nuestro, de nuestro patrón San Mateo. ¡Muchas felicidades a todos los Mateos, coño! Sí, que fiscalizaba y, claro, y cobraba, por supuesto, los impuestos, ¿no? Muy bien. Quizá, lo que pasa es que después cambió de idea. Cambió de idea y allá, a lo mejor, por eso le pusieron a... Solo al mínimo. A la vega, a la vega de arriba, le pusieron San Mateo. Bien. Pero ya, la fiesta, la fiesta aquella de las áreas, las castañas, los chochos, al real está la vaca, si no hay real no hay vaca, ya eso tampoco. Qué bueno. Oye, Alberto, háganos un resumen de todo lo que hemos hablado un poco, como hace siempre. Pues, Juan, ya como hemos hablado, estamos en las puertas, en las puertas para abrir ese quinocio otoñal, ¿no? Sí, señor. Y a las puertas para abrir ese quinocio otoñal, nos has expuesto hoy sobre la mesa algo como el diálogo y la empatía, que tienen mucho contenido. También, nos has hablado de la entrada a ese evento en la plaza de Barcequillo. Sí. También es un tema que tiene un montón de contenido, Juan. Sí, concha, porque lo que no puedes hacer es, oye, si hay un aforo para mil personas, no puedes vender más entradas de mil. Bueno, suponte tú que el fisco te fiscalice más de la cuenta. ¿Qué harías tú? Reclamaría, ¿no? Formaría una radicilación, ¿no? Y también, también el tema ese, de ese debate de los puestos, de quiénes o quién ocupan el trono. Sí. El acrópolis, la cúpula más alta, eso está todavía también, eso es un debate grande, Juan. Y los másteres, va, los másteres. Los másteres. Y cómo se ríe del pueblo, ¿no? Máster vale, máster vale. Sí, esa licencia tuya, ¿no? Para inflar ese currículo. Pero, ¿qué está a la vista? La meritocracia, ¿qué es? ¿Qué es la meritocracia? La meritocracia en la sociedad es burocrática, no es ser útil, tiene que ser importante y estar arriba. Igual, Alberto, igual el trasfondo no reside en la persona que tiene un máster en su casa, sino en la universidad, en la universidad que te lo dio, ¿sabes qué te digo? Claro. La universidad que impartió ese curso gratuito o que de alguna manera recogía algún caudal. Sí, pero por dentro de esa nuez está vacía, o de ese huevo, 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 también está vacío de contenido, contenido empático. No, como hablaste antes, diálogo y empatía, la empatía, la empatía es recíproca, es consustancial y también inherente. No, Juan, eso tiene unos contenidos. Muy bien. Alberto, tenemos otra llamada, gracias por tu llamada. Un abrazo. Un abrazo, buen fin de semana. 928-682342 y 928-682928. Tenemos llamada. Hola, buenas noches. Juan, llamo de aquí, de la vega de San Mateo. ¿Qué pasó en la vega de San Mateo? Acabamos de hablar con Alberto. Ya, 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 pero la vega de San Mateo tiene muchos problemas. Bueno, cuéntalo. He hablado con el señor alcalde ayer mismo y hace tres meses y estaba haciendo unas obras. Han quitado unos aparcamientos de descapacitados y no los han puesto en ningún lado. Y la única contesta que me da es que lo tiene que estudiar. Oye, es que es por ley. Es el único pueblo en la isla que no tenga aparcamiento en el centro del pueblo para descapacitados. ¿No los hay? No, no los hay. Los han quitado y no los han puesto en ningún lado. ¿Los había? Sí, los había. Los había. Hicieron unas obras y no las han puesto en ningún lado. ¿No será que están esperando terminar las obras para después hacerlo o ya no los ponen? Pero, don Juan, ¿sabe cuánto tardan las obras en terminar? Están empezando. Tienen un hoyo allí para empezar unos aparcamientos. Dicen que van a hacer unos aparcamientos, van a poner aparcamientos mínimo para ahí. Oye, me parece muy bien que juegue a usted unos aparcamientos. Pero usted ha quitado aparcamientos que había, pónganlos provisionalmente en otro lado, en el casco del pueblo. Claro. Y después, cuando usted se termina el aparcamiento, los quita. Lo que no se puede hacer es, acaso a un kilómetro, que hay en el aparcamiento de Villaviciosa, que haya aparcamientos, sí, vengo hacia abajo, vengo tranquilamente con mi silla de ruedas. Pero hacia arriba, ¿quién me empuja? ¿Quién empuja? Y usted ha hablado con el concejal de tráfico, con el concejal... ¿Ha hablado con el alcalde, dice? Sí, sí, hablé. Ayer mismo, hace tiempo me hablé con él. ¿Y qué le dice? En una emisora. Antonio Ortega se llama, ¿no? Sí, don Antonio Ortega se llama. Sí, ¿y qué le dice Antonio Ortega? Ayer mismo me dijo que tiene que estudiar. En una emisora. ¿Que se tiene que estudiar? Lo llamé en una emisora. Que se tiene que estudiar a ver dónde lo pone. Oye, oye, si hay sitio donde ponerlo, le quito un aparcamiento a 100 coches, de un aparcamiento a 100 coches que le quite uno, no pasa nada. Y no, y no, y aquí no hay solución. Viene gente de afuera, viene gente de afuera del pueblo que ya ha hablado con ellos y se ha tenido que enmartear. ¿Está usted indignado? Demasiado, voy de una niña que tiene 40 años, don Juan, miniválida y descapacitada al 100%. Y hace tiempo que no la saco de la puerta de mi casa, he ido hacia el pueblo y me tenía que venir porque no encuentro el aparcamiento. ¿Y usted necesita, o sea, trasladarse hasta el pueblo? Bueno, sí, para pasear a mi hija. Claro. Como otras personas vienen. Para mí solo no, pero para otras personas también. Es lo que quiero, es lo que quiero yo. Que el pueblo sea accesible para estas personas. Claro. ¿En todo el núcleo del casco no hay nada? Nada, nada. En aparcamiento descapacitado no hay nada, don Juan. A ver si nos llama, que también ve este programa, Antonio Ortega, alcalde de la vía de San Mateo. A ver qué es lo que está pasando, a ver qué nos comente, ¿no? Porque decía en una emisora que habría que estudiarse, decía. Sí, sí, ayer mismo, yo estoy hablando con ella, ayer mismo. ¿En Radio Tinamar, en Radio Tinamar? Sí, señor. Sí, señor. Decía que habría que estudiar la forma, a ver dónde ponemos los... Los aparcamientos. Para discapacitados. Para discapacitados. ¿Tan difíciles? Eso es coger en un sitio, los que vayan a poner uno o dos, que no hace falta que los pongan juntos, separados, y que pongan sus letreritos, oye, puede ser aparcado dos horas, una hora, como en otros lados. Muy bien. No hace falta que yo vaya con el coche con mi niña y lo tenga ahí todos los días, no, eso tampoco se puede hacer. Claro. Bueno, mañana, si no mañana, el domingo voy a estar por San Mateo, voy a quedarme con esa movida, a ver qué pasa. Y vamos a hacer unas cuantas fotos. Gracias por la llamada. Gracias a usted, don Juan. Gracias por la llamada, gracias por contarnos eso que nos cuentan. A ver si nos llama Antonio Ortega, o el concejal de tráfico, ¿no? El concejal de Parque y Jardines, ¿no? Que nos llame de San Mateo, o que nos llame San Mateo, coño. A ver si el de arriba no ve lo que está pasando en la zona. ¿Tenemos llamada, Kevin? Bien, tenemos llamada. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, cuéntanos. Hola, te cuento, Juan. Vamos a ver, si tú lo coges bien cogido, que espero que sí. Cuando actualmente, antes de ser este alcalde que está ahora de presidente en ese tema del cabildo, que se puede llamar, y entonces cogió y había un alcalde que metieron en la casa por malas responsabilidades y todo ese rollo. Yo sé que tú te acordarás de ese alcalde. ¿Sí? Que lo metieron en la cárcel porque hubo un desfalto de dinero, hubo un desfalto de cuentas, ¿eh? Y ese pobre fue a la cárcel por no meter a los demás. Ese señor que está ahora en el cabildo era aconsejado administrativo ahí de las cuentas. Bueno, entonces ahora, con el tema este de la residencia, ¿eh? ¿Cómo le ponemos nombre? ¿Eh? Tú sabrás, porque tú mejor que lo publiques tú. Muchas cosas más. Ahí hay concejales que dicen que ganan un poquito de sueldo. Pues bueno, son concejales que salen con empresas montadas. Bueno, otro tema. Sí, tú lo sabes, no te quejes así. Y lo sabe todo el curso de Harinaga. Lo que pasa es que somos unos patatas, como tú dices. Unos sanacas. Sí, 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 sí. Después, resulta ser funcionarios del ayuntamiento que dicen que ganaba al menos, cuando yo trabajaba ahí en ese tema, que ganaba al menos que yo. Que yo ganaba mucho dinero siendo albañí. Y después pasaba lo que pasaba. Que ellos tenían edificios de cinco plantas, propiedades en Tapala en Harinaga, propiedades en Temiza, propiedades en Agüime, propiedades por todos sitios. Y coño, finca, grande finca, ¿eh? Los funcionarios del ayuntamiento. Después se hace una casa de 80 millones de pesetas que tú quedaste en verte conmigo y tú nos has querido saber del tema, porque yo lo sé que llevamos tres años luchando y tú nos has querido. Como dice el señor ese que está en el partido ese de Yuca, ¿eh? Sí. Dice que esto es una cesta, pero claro, la cesta no hay quien la echa abajo. No, cuando hay una cesta metida, eso se amarran todos, como tú te metes con uno, que hunden todos. ¿Una cesta? Tú entras al ayuntamiento y te están señalando, ya para que te han vertido todo lo demás. Eso cuando tú quieras te lo demuestro. ¿Le ha sucedido a usted que lo ha señalado a usted? Sí, señor. Te dejo, Juan, porque ya hay gente que está. Venga. Venga, gracias. Buen fin de semana. Gracias por eso que nos cuenta. ¿Qué nombre le ponemos? ¿Qué nombre le ponemos a los corruptos? ¿Qué nombre le ponemos a los corruptos? 928682342. ¿Qué nombre le ponemos a la tortuga? Esta noche, por pregunta, Kevin, ¿qué nombre le pondremos a la tortuguita? 928682342. Y 928682928. ¿Tenemos llamadas? Miren, todos sabemos lo que pasa dentro de la administración pública. El político llega y está cuatro años, pero en esos cuatro años hace suya la administración. Pero el funcionario que ya está por dentro, ya era suya la administración. O sea, es normal que el funcionario que trabaja en la administración pública tenga un edificio de cinco planos. Es normal porque, como existe un pueblo de Taitas alrededor, pues es normal que un funcionario de un ayuntamiento de bajo nivel, ¿no?, como podrían ser los ayuntamientos de medianía, pues un funcionario pueda tener un edificio de cinco plantas, un yate en Pasito Blanco, un apartamento ahí en el campo de Gol, en Bogán también tiene dos apartamentos que he comprado ahora por último, tiene, bueno, tiene en la aldea un edificio de cuatro plantas, tiene en Las Palmas un apartamento ahí en la avenida Las Canteras, pero eso lo tiene un funcionario solo. Entonces habría que contar la cantidad de funcionarios que hay dentro de los ayuntamientos, de los 21 ayuntamientos que hay en la isla, y ver el patrimonio que tiene cada uno de ellos. Sí, señor. Y una finca ante Misa, una finca ante Misa, otra en Santa Lucía, otra allá en los sitios, tenemos llamada, Kevin, 928682342 y 928682928. Tenemos llamada, hola, buenas noches. Hola. Sí, buenas noches. Buenas noches, cuéntanos. Hola, Juan, mira, es que yo estoy arreglando una dentadura, y entonces pues voy a una empresa. ¿Te importaría, perdón un segundo, te importaría bajar el sonido del televisor, porque se nos acopla? El sonido de tu televisor, bájalo un poquito, y sería bueno que solo me escucharas a mí a través del teléfono. Sí, es verdad, tienes razón. Después de un momento... Venga. Y ahora, claro, ahora vamos. ¿Estabas yendo a arreglarte la boca? Sí, y es claro, me cobras, estoy pagando 101 euros, cobro unos 600 y poco, y claro, no le he dado de pagar. Hoy no sé por qué, vamos, llevo nueve meses, estoy pagando 101 euros, que no me hago de pago, porque para mí sería, vamos, es una pensión bajísima. Entonces, claro, estos señores se están leyendo de mí, a través de la revés, y mucha gente, ¿eh? Sí, escuche una cosa, usted lleva nueve meses, nueve meses arreglándose la boca. Sí. En una empresa, en una empresa. Sí, en una empresa que está en Triana, en Triana, en 107, para no nombrar a lo mejor por el tema este de... No, esto, ¿cómo se llama?, que ponen el contrato, que hay silencio o algo, privacidad o algo así, ¿no? Es que ahora mismo no me acuerdo. Y en nueve meses, espere un momento, espere un momento, y en nueve meses, ¿cuánto ha soltado usted, arreglándose la boca en nueve meses, cuánto? Pues casi, pues imagínese, 101, 101 euros, más no 100 euros al principio, pues casi, bueno, me queda dos o tres meses, para terminar de pagar 1.300 euros casi. ¿1.600? 1.300. 1.300. ¿Y todavía no la... Y es prótesis. ¿Cuánta? Prótesis, de arriba, que es la... Me sacaron una muela, que se movía un poco, pero el dentista de mi centro de salud no me la sacó, me hizo radiografía, y en esta, me hicieron radiografía, y me la saca. Una que tengo que comer en papilla, casi. Esto es un poquito denigrante. Entonces lo pongo en el gobierno de Canarias, donde es correspondiente, en consumo y todas estas cosas, ¿no? Bueno, yo lo iba a poner casi en el juzgado. Pero bueno, voy a esperar a ver lo que me responde. Sigo pagando, me quedará dos meses, vamos, que para navidades no comen el turrón, porque me pusieron para enero del mes que viene, vamos, del próximo año, pues que me quedará tres meses, por ahí, más o menos. ¿Le importa que le haga una pregunta? Usted acaba de decir que se están riendo de usted. Sí, 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 porque me dice el color de los dientes ahora. El otro día fui, antes de ayer, y dije, bueno, le vamos a poner el color del diente de los que son míos. Bueno, es que, vamos, yo no entiendo. Me dice que es gratuito, que no tiene interés, y me manda paper de una empresa que hasta el banco me quitó los préstamos que me iban a conceder. ¿Cómo, cómo, cómo? Que el banco, pues, me iba a dejar, pues, todo, ¿no?, los 1.200 euros que valía, 1.300 euros, y para el banco no quita, claro, es lógico, porque en principio, ellos me financian... Pero, espere un momento, espere un momento, espere un momento. ¿El banco no se fía de usted o no se fía de la empresa? De la empresa esa que yo contrato, claro. Es que, eh, se llama... Denti. Eh, eh, de, eh, bueno, sí. Denti. Más o menos. Sí, sí. ¿Y cuántas personas hay como usted? Eh, bueno, pues, yo creo que hay muchas, lo que pasa es que no dejan hablar. No dejan hablar. Me dice la chica, si tengo un problema, que vaya a acudir a recepción. No, no, no. ¿Qué va a hacer solución a una chica que está... ¿Usted no ha ido a los juzgados a contar el caso? ¿Usted no ha ido a un abogado laboral? No, no, no. A consumo. A consumo fui hoy. A poner todo el caso mío y lo expongo por radiografía, que me hicieron... ¿Cuántas, perdón, perdón, por hacerle preguntas? ¿Cuántas empresas hay como esa? ¿Dónde es eso? ¿En vecindad? ¿En TEL de Santa Lucía? Yo lo digo, en toda la isla. En toda la isla están, ¿verdad? O 30 o 20 o 30. En esta. En península montón. Y claro, me engaña, me dice que si tiene que venir, pues la prótesis de la península, materiales nuevos, y así me tienen nueve meses. Mire. Yo he ido a un correo. Por favor, por favor, por favor. Yo tenía problemas de eso. Escuche una cosa, escúcheme un momento mío ahora, por favor. Yo creo que deberíamos ya, porque hay otra llamada. Escuche una cosa. Creo que ya es hora ya de que usted le cuente todo eso que me está contando aquí en televisión. Se lo cuente a un abogado y al abogado que proceda. Y si no, vaya directamente a juzgado. O vaya directamente a la Policía Nacional. O vaya directamente a la Guardia Civil que levanten un atestado de lo que le está pasando. Se lo pido, por favor, yo a usted. En principio, en principio ya he ido a consumo para dejar constancia. ¿Y qué le dice consumo? ¿Qué le dice? Bueno, que dentro de un mes, más o menos, porque yo lo iba a poner ya vía judicial, que es más directo. Y eso va a durar más tiempo. Bien, escuche una cosa. Yo no voy a dejar de pagar, ¿eh? Escuche una cosa. El consumo me contesta en un mes. En un mes más. Escuche una cosa. Tengan cuidado, tengan cuidado a todos los usuarios con el tema dentista, con el tema dentaduras, porque están dando unos palos, están dando unos palos. Claro. Es que fue a estos habitantes y pagó. Y una, vamos, uno ha metido en el hueso. ¿Cómo se llama eso? Corona y no sé qué. Tenemos otra llamada, tenemos otra llamada pisándonos. Un momentito, Juan, y le quitaron todo lo que le metió a un señor mayor, de setenta y pico. ¿Cuánto le quitaron? ¿Cuánto le quitaron al señor mayor? Todos los dientes, vamos, lo menos, ahora le tienen que poner una prótesis dental, no la mentira al hueso, a ver si me entienden, que son enroscables y demás. Bueno. No deje que hagan con usted lo mismo, coño. No deje que hagan con usted lo mismo. Pero claro, es que ese señor, pues me lo dijo tarde, ¿no? Mira, en el otro sitio me hicieron lo mismo. Y ahora está la inventadura. Está por una, lo que yo le digo, yo prefiero que tengan la inventadura, porque ya antiguamente se hacía, ¿no? Me dolió muchísimo quitarme una pieza. Kevin, gracias por la llamada, gracias por eso que nos cuenta. Bien, gracias por eso que nos cuenta. Y es lamentable escuchar cómo se ríen, cómo se ríen delante, porque son personas ancianos, si no ancianos, pues son personas de edad, ¿no? Que llegas con la entadura media sana, que te puede durar, pues, 15 o 20 años más, y te obligan a quitártela toda para sacarte el dinero, para quedarse con tu dinero. Tenemos otra llamada. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Juan. Cuéntalo. Vamos a ver. Estamos hablando de un municipio que tiene su importancia. Es que tiene mucho que sacar. Estamos hablando de Teró. Quiero hablar de Teró. Aquí hay un cachondeo de alcalde de correturno, de quítate tú, me pongo yo, ahora te toca a ti, ahora te larga. Este último alcalde que tenemos no tiene un currículo cultural ninguno, cero patatero, en preparación negativa. Pero, sin embargo, no sé lo que pasa en este municipio. Tenemos dos industrias. Una, los Donush, y la otra, sacarte de agua de Teró. Menudo cacao que si investigáramos cuánto alcalde, después de Juan de Dios, después de Juan de Dios, y después de estos tres de correturno, esto sería tremendo. Y luego hay un barrio llamado Loyo, que es el más castigado, porque aquí el agua es un derecho universal. Pero para esta alcaldía no, el derecho universal del agua para Loyo es solamente para la fárrica de dono. Y aquí le cortan el agua cuando quiere, cuando le da la gana, y solamente lo pone durante dos días o tres días el agua. Sin embargo, en el pueblo tiene agua y todas las prebendas, a vida y por haber. Y ya en el siglo XXI, para terminar, Juan, ya en el siglo XXI, desgraciadamente, este alcalde se ha hecho con una camarilla, gracias a que ya le queda poquito para que se alargue, y que no ocurra este de correturno, quítate tú, pongo yo, ahora me toca a mí un poquito más de suerdo, ahora esto... Lo que sí, Juan, es que hace una petición, porque yo creo que este personaje no nos escucha. No escucha a los vecinos. Le importa un pepino a los vecinos. La administración de los vecinos le importa un pepino. ¿No hace vida social con los vecinos? ¿No tiene...? No, no, en absoluto no. Ellos lo que tienen es una caramilla. Incluso tienen una brigada de información que parece mortadero y filemón. Y aquí un vecino, sí, 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 son sus patas negras. Si un vecino aquí se queja mucho, pues manda a esta brigada de información de mortadero y filemón a ver dónde puede fastidiar a este vecino un poquito, un poquito más. Sí, sí, Juan. Es cierto, es real, es de risa. Pero bueno, mira, el ayuntamiento está compuesto de primos, hermanos, amigos, amiguetes, etcétera, etcétera. Si no eres vecino, si familia lo que sea, no vayas para nada, ¿eh? Porque no te van a hacer ni puñetero caso. Entonces, lógicamente, esta me denuncia. A ver que si ya de una vez se puede terminar cuando los votantes, que son los vecinos, que les damos un pequeño poder a estos señores. Bueno, un pequeño poder, no. Un pequeño administrativo para que administren esos problemas. Pues no, pues te manda a su abogado que pagamos nosotros para fastidiar. No vayas únicamente para nada. Yo te rogaría, Juan, si eres tan amable, de invitar a este inculto de alcalde y a ver qué es lo que hace. ¿Cómo se puede ser camaros, vecino? ¿Por qué este cachondeo de silla? Yo creo que debería investigar esto un poco, Juan, y verás que te va a sorprender mucho, mucho, mucho. Eso es todo lo que te tenía que decir, Juan. Muchas gracias por tu programa y por escucharme. Muy bien, gracias, gracias. Gracias por la llamada y por eso que nos cuentan. Menos mal, menos mal. Fíjense que lo digo, lo digo claro y alto, menos mal que aprovechan bien para contarnos esas cosas porque este programa es para esas personas que no tienen voz, para esas personas que quieren contar algo y aprovechen bien, pues si no, tres minutos, cuatro minutos para contar eso, para que el resto de los demás sepamos cómo están las administraciones en los diferentes puntos de la isla, en los 21 municipios que tiene la isla. Terror no se queda atrás con la... No solo con actos delictivos, actos de corrupción, actos de... Con el gamberrismo político, el gamberrismo político que puede haber dentro de una administración pública. ¿Tenemos llamada, Kevin? Bien, pues... Ahí está, ahí está la queja, ¿no? La queja de los vecinos, ¿no? Qué bueno poder escucharlos a todos ustedes. Y esta parte, ¿no? Esta parte donde nos expresamos libremente, nos expresamos libremente y poder decir... Incluso, es hora ya de dar nombres y apellidos, dar nombres y apellidos. Esto de quítate tú para ponerme yo... Es lamentable, lo que hemos visto... Y, bueno, lo que hemos visto a lo largo de estos cuatro años, cómo se han ido sucediendo, ¿no? Esos cambios políticos, ese tira y afloja, ¿no? Dentro de la administración pública que está para solucionar tus problemas. Que ellos vienen al servicio del ciudadano. Tenemos llamada. Hola, buenas noches. Sí, hola, Juan. Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, Magdalena. ¿Qué tal? Saludos. Gracias. Igual para ti. Cuéntanos. Mira, cariño, que estoy bastante enfadada con el tema este del agua desde hace ya mucho tiempo, ¿sabes? Estos ladrones que se llaman aguatenientes, ¿no? Yo creo que ya toca, y más allá que hay que reciclar el plástico, que suelten el agua y que se les obligue a soltar el agua. Porque lo que no es normal es lo que está pasando siempre aquí en Canarias. O sea, ahora está faltando el agua en hospitales, como tú has comentado antes, y en sitios que más el agua es imprescindible. O sea, que es un derecho de los seres humanos. O sea, vamos a ver qué les pasa a los alcaldes y a todas estas entusas. O sea, hay que quitarles ya el agua. Hay que hacer una ley para quitarles el agua. Porque el agua es del pueblo. El agua es un bien de todos, es un bien común. Y entonces no entiendo por qué tienen que continuar en el siglo XXI, en el 2018, los aguatenientes quedándose con el agua del pueblo. ¿Pero qué es esto, hombre? Estoy muy enfadada, ¿eh? Habrá que hacer algo, ¿no? Es terrible, es terrible, Magdalena, lo que está pasando. Que niños, personas, ¿no?, con discapacidad, con síndrome de Down, personas que no pueden y tal, que tengan que llevar su propia agua de su casa a un centro donde supuestamente, supuestamente no, donde pagan un dinero para que esos niños estén ahí en ese lugar. Estamos hablando de lo que nos contaba el compañero Ramón antes, de lo que está sucediendo aquí en Telde, en Jerez. Sí, sí, sí. Es que cuando te he escuchado contar eso, digo, pero bueno, pero hasta ahí llegan. Hasta ahí llega la indefencia de los políticos. Hasta ahí llega la tolerancia. Esto no se puede seguir permitiendo. O sea, el agua, en su día, hicieron lo que les dio la gana, pues porque siempre en todos los sitios del mundo hay golfos corruptos y sinvergüenzas. Entonces, aquí nos tocó hace muchos años, pero ya va siendo hora que se hagan leyes también para que el agua, que es un bien común, lo mismo que el aire que respiramos y el sol y todo, o sea, lo que es el planeta, oye, que no se pueden quedar con ella, o sea, que hay que castigarles, que devuelvan el agua, que verás cómo se... No pasaría lo que está pasando, ¿no? Que muchísima gente que tiene que tomar el agua de verifo o tiene que llevarlo, como te has dicho, de su casa, el que la pueda comprar, cuando es un bien común. Estoy hartísima de soportar tantas injusticias sociales. De verdad, estoy muy mal. entre lo del Tribunal y Supremo y todo lo que está pasando, estoy encendida. O sea, estoy... Madalena, Madalena, que nos queda poco tiempo. Madalena, nos queda poco tiempo. Te tengo que hacer una pregunta. Dime. ¿Qué pasa con las tortugas en Canarias? No sé, pero las tortugas hay que dejarlas tranquilos. Las tortuguitas, pobrecitas, pero qué cosa más extraña. Más o menos tiene que llamar a Gio Ximénez para que venga aquí, el de Cuarto Milenio, a investigar, ¿no? Porque eso es un caso raro, ¿no? Las mujeres están introduciendo, digamos, ese tipo de animales que son de otros países aquí. Pero si aquí tenemos muchísimas tortugas y tenemos muchos animalitos que son todos divinos, que los animales somos nosotros, que los animales son mucho más respetuosos y muchísimas cosas que sí, mi vida, claro. Muy bien, Madalena. Que son muy morenitos, muy guapos. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por la llamada, Cialo. A vosotros por estar ahí. Un abrazo con muchísimo cariño. Venga, muy bien. Cuídate mucho. Buen fin de semana, Kevin. Cambiamos de plano porque tenemos que marcharnos, ¿verdad, Kevin? Bien, a todos ustedes. Gracias. Quita ya el teléfono. A todos ustedes. Gracias de verdad por habernos acompañado esta noche. Nos hemos pasado bien. Y hemos escuchado, qué pena, ¿no? Bueno, qué pena, ¿no? Yo creo que dentro de toda esta, de toda esta, digamos, bacterias humanas, ¿no? Que se llama sistema, ¿no? Como decía esta mujer que nos acaba de llamar ahora, ¿no? Magdalena. Sí. Lo que está pasando en cada municipio, ¿no? Lo que pasa en Teró. Pero bueno, qué bueno, ¿no? Esa parte de que queden personas todavía con ganas de contar cosas porque hay que empezar a contar cosas. ¿Saben ustedes por qué? Porque estamos a vista ya a unas nuevas elecciones y si no queremos que pase lo mismo en 2019 les voy a pedir un favor. No dejes que te den un golpe en las espaldas. No dejes que te hagan esto. No dejes que, no dejes que el político no pongas al político a tu altura. Si quieres dejar de ser un taita, un sanaca, un simplón y todo ese tipo de cositas que decimos aquí en este programa no dejes que el político se ponga a tu altura. Retírate de él porque ustedes son mejores personas que que políticos hay en la política. Hay un gamberrismo general que parece ser que es como decía este hombre que nos llamaba de a Wimes, ¿no? O de la zona. Una secta. Y cuando un partido político o los políticos se convierten en una secta, miren, sí que da pena escuchar lo que nos dijo Ramón antes de lo que está pasando en ese centro de personas discapacitadas en Jerez, ¿no? Que tienen que, no tienen agua, les ha cortado el suministro del agua, tienen que llevar un cubo con agua para cuando hacen las necesidades y nos vamos a interesar por este caso esta semana y vamos a ver qué está pasando y le vamos a traer las imágenes a todos ustedes. Así que... ¿Tú te imaginas, mi niño? ¿Tú te imaginas, mi niño, un lagarto de la Gomera? Kevin, qué lindo, ay, qué lindo el lagarto de la Gomera. Ay, que me lo como. Ay, ni si es cachorro que tiene. ¿Tú te imaginas introducir introducir especies invasoras a través de a través de esos aparatos, ¿no? Esos aparatos productores, ¿te imaginas? Que en vez de... ¡Hasta la próxima semana! ¡Au! Oye, yo la ve a ella, qué bien. Oye, yo la ve a ella aquí a la cámara. Hasta la próxima semana. Son ustedes formidables. ¿Por qué? Por aguantarme, coño. ¡Nos vemos! ¡Au! 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 ¡Au!